Listo, estamos aquí nuevamente Ahí vamos Si me aguanta a mí, aguántalo Estas camitas son bien resistentes Bueno, miren, estamos ahí ya colocándoles las chamarras O las cobijas, le llaman algunos Esas camas sí son de aguante, miren Aguantó estas patobas Si me aguanta a mí La cosita, aguante Ahí está la tercera Si, mira, se ve que aguanta a la Dani y a Carmen Realmente, pues, donde la compramos Es de un lugar donde es bien resistente la madera, ¿verdad? Ajá Primero que nada, se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le aguanten a los niños Y que también los agricultores estén felices Que sepan de que va a durar mucho tiempo Ahí sí que la bendición Ya están mandando, ¿verdad? Sí, exactamente Entonces, ¿qué más? Que ahorita le subió Dani y Carmen también para probar Esto, mira, para que ya pasen su escalera, ¿verdad? Sí Bueno, entonces, falta todavía una camita ¿Qué pasó, Verónica? ¿Qué te ha parecido los proyectos que hemos hecho aquí? Ah, está en calidad, sí Lo animan a uno ¿A seguir adelante? Sí, lo animan bastante Eso me llega Bueno, amigos, entonces, miren aquí va a andar Verónica con nosotros Compartiendo aquí con la familia mexicana también Y también tenemos a Zulmi como nueva acompañante de nosotros De poder ayudar a estas familias Va sin importar todo lo que tengas que caminar Claro que sí, me importa ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Dice ella que como aquí es pura jungla Dice que esperaba a ver a Tarzán Ayúdame, por favor ¿Qué te vas a hacer? Blanca nieve Blanca es, Blanca nieve Blanca nieve, ¿verdad? De Tarzán a Blanca nieve No, pero aquí está diciendo que sentía el viento y ni aire Se siente el viento Se siente el viento Y era usted que estaba silbando Y yo estaba silbando Y yo le voy a ir a escuchar como le hace el viento Y yo estaba silbando Y yo estaba silbando Y me dice, escucha como silba el viento ¿Cómo va a ser? Y ella suba el bachón Es como cuando hay viento fuerte Se escuche que hace el viento Y se silba Y entonces miraba el viento como corre, como silba Y casi yo venía silbando ahí con la cama Y ella me dice Y le digo, ¿qué viento? Ahí está el viento La Verónica ya asustada está de ver tanta Y él es que no ha venido de noche a este proyecto Ya estuvimos de noche ahí, Dios En algún momento te vamos a tener de noche acá Pero ya hoy pues ya hay luz, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Y ahora una suscriptora también quemó para luz, ¿verdad? Pero la vez pasada que no había nada de luz y todo aquí callado En silencio total Nosotros realmente cuando vinimos a hacer la casita Nosotros nos dimos cuenta Nos dimos cuenta por los suscriptores Y gracias mucho ahí por tomar en cuenta Y haber dicho que teníamos cuidado Porque nosotros no nos dimos cuenta Estábamos trabajando acá Salimos cansados como tipo 7 o 8 de la noche de acá Y nos dijeron que teníamos cuidado Porque entre los padres había un señor, ¿verdad? O sea, nos estábamos enseñando al bosque y todo Y que había un señor escondido Porque teníamos problemas cuando entramos a este proyecto Y entonces nosotros realmente nunca lo vimos, ¿verdad? Y entonces no fue un espalto Fue realmente... Era como que si nos estuvieran vigilando Pero gracias mucho por... Pero ni yo lo vi en el video cuando lo publiqué Yo estaba diciendo a una suscriptora Que ayudarnos a esta familia Hasta que nuestra seguridad nos lo permitiera Porque al arriesgarnos tanto Como que no, ¿verdad? Yo saben, decir a esta familia también Así ha entrado como que si la envidia Pero es que realmente, ¿verdad? Y que como dice Raúl El nivel de riesgo es el más alto que hay aquí, ¿verdad? Sí Y aquí sí Que allá te hemos pasado unos niveles Que ellas, pues, este... Y sabes qué es lo malo Que aquí no van a ir a salvar a ellas la samba, vos Aquí ni va a llegar él Y si lo conoces Y si lo conoces sale huyendo También va a que nosotros ¿Qué gusta de verdad? ¿Qué ahorro? Pues suave, aquí va a venir Pero el rubio de la película No lo he visto No, no En un meme, estoy en una velada aquí Pero sin el rubio Pero sin el rubio Y ahí está ¿Alguien ha visto ese meme? Yo una vez Yo dije, ahora qué calidad Porque ahí estaba la mujer Y el hombre En una tienda de acampar Ajá Y cuando miro Me asusté Está desviando Sí Sí Sí, da miedo Es el que acarrea Un como se llama Así, ve y se come a todo Pero miren, mucha En lo que nosotros cazaqueábamos un poquito Los niños ya están estrenando Las camas ¿Ven? ¡Vamos, mucha! ¡Vamos, chica! ¡Qué nivel, va! ¡Qué emocionante! Sí Me voy a acercar un poquito Por allá adentro Aquí están los padres Pasen adelante Para que ustedes también Puedan disfrutar De estas bendiciones Que Dios ha enviado A través de nosotros Y también con la ayuda De los suscriptores ¿Vamos, chas? Sí Pues, la verdad Esa es suya ¿Cuál es la doña Angelina? ¿Cuál es la suya? Aquí Para que se vaya Cada quien Para donde duerme Ajá ¡Vaya! 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 Ya no lo quieren Don Jorge El niño Jorge Duerme con usted Porque con él se queda Vaya para su cama Le dice doña Angelina Dice que ahora Se va a quedar con el hermanito Dice aquí abajo ¿Con quién duerme él fue? Él duerme con el papá Pero como acordaste Que antes No había suficiente cama ¿Verdad? Ajá Incluso estas dos camas No estaban tampoco ¿Verdad? Incluso ellos dormían En una camita Y lo demás Todos en el suelo ¿Verdad? Cuando comenzamos Este proyecto Ahora Dios Gracias por Que a todos aquellos Que ayudaron Por medio de Freddy Que es Cultura Guatemala Y Jacqueline Pues los llevaron A dos camas Ahora por La edición De Soy Chapin Que fue Jorge Calderón De Taliteritas Y todos ahora Dice él Tú te guardas En mi cama Le dice al hermanito ¿Verdad? Ajá Ahora tienen más espalda Para mí cada quien ¿Verdad? En su cama Sí Miren muchachas Que calidad Hola Esteban Hola Ah no Él es Jorge Y aquí está Esteban Pero no es Jorge Calderón Es tu tocayo Es tu tocayo Que te mandó a esta cama Mira Gracias tocayo Decirle No ¿Quién es Jorge? El chiquito Ah Miraba Jorge Ahí tenés tu tocayo Es tu tocayo Hola Jorge Coqui Hola Coqui Hola Jorge Diga Hola Adela Hola Jorge Gracias diga No puede hablar Ah bien Voy a hablar un poquito Un poquito Gracias por su camita Y dale a Jorge Calderón Aquí está Jimenita Es la que más habla Por sus hermanos Ajá Ella es la vocera De la familia mexicana Eso ¿Verdad que sí Mi Jimenita? Sí Eso Y dale gracias a Jorge Calderón Por mi camita Para mí Para mis hermanos Dígale Y también por mi piso Eso Bravo Bravo Aquí tenemos a otro que habla bien También él es el Esteban Pero se chivió Está entre chivió y feliz y emocionado Y emocionado Y emocionado Pero nada más miren a la Marcelita Hola Marcelita Hola chica Marcelita Marcelita Venga Marcela Venga Hola dile Dile gracias Jorge Calderón Por mi camita Dígale Aquí Gracias por Pues Calderón Que Mi camita Mi camita Mi camita Y a mis hermanitos Dígale Y a mis hermanitos Dígale Y a mis hermanitos Muchas gracias Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Miren Ahí está Ahí está Dilemigo la Carmen Ternurita Ternurita Bueno amigos Entonces así es como La familia está disfrutando Vamos a escuchar aquí Las palabras de doña Angelina También va Que tal doña Angelina Que le pareció la sorpresa Ay me siento muy feliz Muy emocionada Porque Yo pensaba que no era para acá Las camas Dije yo Van a venir a pasar la navidad Con nosotros Ay Ya traen las camas Le digo van a pasar la navidad Con nosotros Le digo ¿Cómo vas a pensar? Me dice él Sí Le digo Mira todos los colchonetes Que traen Aquí ya viene Ya traen cama Para dormir Dijo usted Traen cama Para pasar la navidad Aquí con nosotros Le digo No Me dice Sí Le digo Mirad En los días Es que don Jorge está triste Mucha Porque Lo echaron de la cama Lo echaron de la cama Lo mandaron para una cama Solito Él Mira Se lo da un brinco Hombre Está cerca A un paso Ya lo pusieron Él sabe por qué Se siente triste Él ¿Por qué? Porque anoche Le estaban haciendo un reclamo A esos niños A él Así Allá En la tablita Que le dicen Papá Dice ¿Pero qué? No vamos a tener estreno No vamos a tener estrellita Dice No vamos a comer tamales Para la medianoche No mija Él le dice No tengo piso No tengo nada ¿Qué les voy a hacer yo Si no tengo? Dice Pero miren Mis hijos Tengan felicidad Porque tenemos casita Tenemos cama Ya tenemos piso Ya nos sentimos felices Con eso Dice Les dice Él A ellos Ustedes van a decir Ay yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Pues Es la verdad Que hay muchos Todos los que le tienen Mucho cariño A toda esta familia No solo a sus nenes Que también a ustedes Y ahí sí que bendiciones Mucha A todos aquellos Que tienen cariño A esta familia Y gracias Por su buen apoyo Aquí a la familia mexicana Cabal pues Las sorpresas Pues van a seguir Gracias Y me gustaría Que tal vez Como dice ella Tal vez se mentiza Porque no tiene Como estrenar ¿Verdad? Pero creo que Este antes O sea Tienen más o menos Cómo vestirse Pero de pasar Del suelo A una cama Pues creo que Tendrían que sentirse Muy bellísimos Están contentos ¿Verdad? Creo que tal vez No se le vaya a hacer posible Este comprar Un estreno Pero al menos Ahora ya duermen Más seguros En una cama Sí Y hubiera Mejor que un estreno Una camisa Pienso yo Y una cama Están estrenando siempre Están estrenando Camas Están estrenando En el puro suelo Con ese frío El suelo Se amanecía húmedo Y ahora Tienen piso Un techo seguro Y ahora Está una camisa Y luz Y todo Y a pesar De que también Pues Hay aquellos Escritores Que apoyaron Para mandar Ropita a ellos Y zapatos Que no hace mucho Que se les compró Entonces tienen un estreno Cuántas familias Pues también no quisiera Tener esa grande Se les acaba de comprar Incluso Los tienen casi Semi nuevos ¿Verdad? Sí Entonces una gran decisión A todos aquellos Escritores Que apoyaron ¿Verdad? En otros proyectos Y en la ropa De ellos ¿Verdad? Muchas gracias Bueno amigos Entonces ¿Qué dicen las chicas? Aquí dice la Azul Y la Verónica También ¿Verdad? Si escucho calor ¿Verdad? ¿Verdad? La gota mara La verdad Yo no conozco A esa persona De buen corazón Que mandó esto Pero muchas gracias Que gran bendición Para él Poder ayudar A esta familia Y yo me siento Tan feliz De ver a los niños Tan emocionados Por su cama Y pues Que gran regalo Para esta Navidad Sí Yo me siento Muy feliz Con él Eso Increíble Pero nosotros Como grupo También nos emocionamos Mucha No tengo que emocionarnos No, no, Jorge Jorge ¿Qué ha pasado, Jorge? Jorge Vamos a bailar Mirense La primera va a arrastrar Y cerca Tiene un canasto No hay sartén Pero está al canasto Doña Angelina Va a decir Momento Aquí es propio Privado No, pero Doña Angelina También es bien atrevida Así es A mí va a llegar Doña Angelina Porque le pone sabor A Don Jorge Ella es la que lleva El control Ella es la que lleva El control A la relación Sí Don Jorge Es un poco Que bendiciones Hay mire Gracias Jorge Estoy bien agradecido Porque legalmente No lo esperamos Pero La verdad Que Don Jorge Calderón Es mi tuco Porque yo me llamo Jorge Armando Ah Es que usted es Jorge También Se había olvidado Yo le agradezco mucho A mi tucayo Jorge en Calderón Porque me envió eso Para mis hijos No lo esperábamos Pero Estamos Contentos Estamos Amucionados Porque nosotros pensábamos ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué nos van a traer? Y ahora que ya se declaró Yo sentí pues Una cosa Pues en mi corazón Porque yo Lo que nunca había tenido Hasta sin palabras Se quedó Entonces dije yo No Ahora tú ¿Qué se puede decir? Que normalmente Pidieron mucho a Dios Porque Dios Le tocó el brazo A Don Jorge Y este Porque solamente Dios le da la fuerza A uno Para ganar Nuestro dinero Para comprar las cosas ¿Va? Claro Entonces ya que Él nos envió eso Pues muchísimas gracias Primeramente Dios Y a él Y a ustedes Que nos vinieron a dejar Lo que son las camitas Y se lo agradecemos Mucho a él Y a ustedes Y Dios que les bendiga A ustedes Y a él Muchísimas gracias Eso Bueno amigos Entonces Ha sido un gusto Compartir con ustedes Miren Estos son todos Los regalos Que le han mandado Aquí a la familia mexicana Creo de que van a Todos los regalos Todo incluido Todo incluido Vamos chas Bueno pues Tenemos telefón 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 Al fondo Al fondo Bueno pues chicos Ha sido un gusto Nos vemos En un video En un video Más Un video Chau 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 Chau